Todos han notificado 39 casos confirmados y 64 sospechosos. El foco principal de este virus en nuestro país sigue siendo la capital, con 33 personas contagiadas y 40 casos en estudio. En principio, todos se contagiaron en el brote de la sauna. ¿Dónde hay más casos confirmados? Pues dicen que podrían estar vinculados al Guy Pride de Maspalomas, un evento multitudinario que se celebró del 5 al 15 de mayo. ¿Más sospechosos que podrían convertirse en confirmados? Pues hay tres en Galicia, otros tres en Valencia. Un precio de la luz no solo se ha visto en España. Entre octubre y diciembre del año pasado, todos los países europeos registraron considerables subidas. Por ejemplo, en España, Portugal y Francia, ha aumentado un 425% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero el país que se desmarca con casi 50 euros, superando la media europea, es Italia. En Mariupol también se preparan para nuevos ataques. De hecho, Ucrania acusa a Rusia de tomar allí como rehenes a cientos de civiles en un hospital. Y la obsesión de Putin, llegar hasta Kiev, allí se ha decretado toque de queda hasta el jueves. Como ven, las tropas rusas avanzan por el oeste, por el oeste, y los ataques se van a ir intensificando. De hecho, esta mañana, hace unas horas, como tú has contado, ha habido un nuevo ataque contra varias zonas residenciales. Hay al menos dos heridos. ¿Y por qué Susana le está costando a Putin controlar Kiev? Pues algunos expertos dicen que debido a la cantidad de ríos pequeños que rodean la capital, hay muchas humedades, lo que significa que el área no es adecuada para el movimiento de tropas a gran escala. Y las fuerzas ucranianas estarían inundando la parte norte de la capital, anegando, Susana, las zonas cercanas al río Nieper. La primera vez en la historia que un diputado o diputada del PP se convierta en presidenta de la Cámara. Tras esta elección, hay un plazo de 15 días para que el presidente de la Cámara esté por válido, en este caso, la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia, ya que ha conseguido mayoría absoluta. Aquí, Susana, en estos 15 días es donde el PP pretende acortar el plazo máximo previsto y puede que para el 29 de julio se celebre el debate de investidura. Vamos a escuchar al triunfado.